Música Hola que tal amigos, soy TheCraftManJuvino En un nuevo video y bueno chicos, en esta ocasión les traigo la actualización del MCP Master Para versión domenica 0.13.1 Y vamos a darle a jugar, ya saben que tienen que entrar a un mundo para que funcione esto Y pues creo que, pues esta actualización, pues correga errores Y creo que tienen los de español, pero no me acuerdo como activarlo Pues ven, aquí tienen, pues lo que sería survival, creativos común, too many items Pues añadido a lo que sería el Minecraft, es un launcher, soporta más texturas y demás cosas Pues ya saben, muchos de ustedes, pues pueden, no sé, hacer que la UI se cambie Y pues este es como un block launcher, pero de una forma más compleja Y pues tiene los mismos usos, por lo menos, bueno esto, mientras tiene algo malo que no agarre los complementos Pero tal vez, pues después lo pueden añadir Y pues bueno, este, está muy bien Recuerden que no ha soportado para los Android 2.3.6 Y pues pueden descargarlo, les traeré el link en la descripción, es totalmente gratis Y les dejaré el link en la Play Store Y pues nos vemos hasta el próximo video, espero que les haya gustado Descárguenlo Y pues nos veremos la próxima ocasión, deja tu like si te gustó el video Pasa tus redes sociales y nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós!